Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes amigos del fútbol. Afortunadamente tenemos una jornada inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado y una temperatura más que agradable. Es una tarde gloriosa sin lugar a dudas para disfrutar un partido de fútbol con todos los condimentos. Las tribunas están que explotan y el aliento de los hinchas resuena en cada rincón del estadio. Un ambiente sencillamente fantástico. Definitivamente este es uno de los campos de juego más reconocibles por su delicado césped. Gracias a ese detalle tenemos una imagen muy colorida frente a nosotros. Pónganse cómodos amigos. El partido ya arrancó. ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! Ahí está el pase. ¡Atención! ¡No! ¡No se entendieron esta vez! ¡No! ¡No se entendieron esta vez! La abre el sector izquierdo. ¡Buen pase! ¡Brillante resolución! ¡Magnífico! ¡Enorme pelota! Trata de alejar el peligro con el despeje. ¡Lindo centro desde lejos! La abre el sector izquierdo. ¡Buen pase! Se viene con todo. Gran maniobra la tiene pegada. La aguantará. Les dejó. ¡Oh, no sé si se dispara algo! Excelente jugada la que armaron por un enorme pase. Es un jugador que le pega seco la pelota. Sus remates son muy potentes. Los defensores lo saben. Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. ¡La saca justo! ¡Buen rechazo! ¡Está habilitado! ¡Metuzzi le iba a encabasear! ¡Maneja el peligro con ese despeje! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Qué bien se escapó! ¡Gran centro! ¡Tremendo corte! ¡Impecable! Aquí se terminan los primeros 45 minutos. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones de gol y momentos de muy buen fútbol. ¿Qué opinión te merece esta primera mitad? ¡Qué enorme trabajo defensivo! No perdieron la concentración en ningún momento y contuvieron muy bien los ataques del rival. ¡Cero a cero! ¡Cero a cero! Esperemos que lleguen las emociones y ojalá veamos goles. ¡Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda mitad! Nadie pudo romper el cero durante la primera mitad. A ver si arriesgan un poco más, muchachos. ¡Tengo el gol atragantado! ¡Cero a cero! ¡Muchachos! El reloj ya marca una hora exacta de juego Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora Mucha margen la mitad de la cancha Falta ingenio, creatividad, alguien que le ponga cuento al partido Porque así va a ser difícil que rompan el empate Saca lejos Le ponen el cuerpo para moverlo La saca fuerte hacia arriba Se la saca de encima Pelotazo largo a dividir Le ponen el cuerpo para moverlo Es un pecado perder así la pelota muchachos A estas alturas el que muestre más con postura y criterio Va a ser el que tenga más oportunidades de ganar Gran pase a través de la defensa Este es el momento donde los más experimentados Tienen que pedir la pelota Y organizar los ataques con criterio Atención con el disparo Ahí va Excelente pase y el disparo fue bueno Y bien aprovecharon el espacio que se generó detrás de la línea de la defensa Con ese pase por arriba Una pena que no haya estado fino a la hora de definir Señores Silbato del árbitro Final del partido Vamos a escribir Bien Vamos a escribir